En 1956, Pedro Infante filmó la que muchos consideramos su última mejor película, ya que las restantes no fueron tan buenas como esta que se tituló El Inocente, dirigida por Rogelio Antonio González y protagonizada por Pedro Infante y Silvia Pinal. Es una película que se ha vuelto un clásico para ser disfrutada en Año Nuevo en México, tanto por su argumento como por lo entretenida que es. La película se comenzó a filmar el 8 de junio de 1955 y fue la última que se estrenó con Pedro Infante vivo. Estuvo siete semanas en cartelera en el cine México, el cual ya no existe actualmente. La película cuenta con cuatro canciones, Juegos Infantiles, compuesta por el trío Avileño e interpretada por Pedro y Silvia Pinal. La verdolaga, compuesta por Rubén Fuentes, quien afortunadamente aún vive. No volveré, interpretada al igual que la anterior por Pedro Infante, pero compuesta por Manuel Esperón y Ernesto Cortázar. Y la última canción es la que yo considero la más triste de todo el repertorio de Pedro y se titula Mi último fracaso, compuesta por Alfredo Gil. En la cinta de 1955, La vida no vale nada, Pedro Infante interpretó una canción titulada Alma, la cual también es sumamente triste. Sin embargo, mi último fracaso me parece que tiene una letra mucho más triste. Nos narra desde el principio la desesperanza de alguien al resignarse a vivir lo que le queda en el mundo, pero sin el ser amado, siendo para dicha persona una triste agonía, pues al no tener a esa persona a su lado, siente que su vida ya no tendrá sentido alguno. En este triste bolero, la letra al parecer nos cuenta que aquel ser amado se ha ido por culpa de dicha persona, pues existe el lamento constante de que ya no quiera saber nada de él, lo cual solo acrecenta la tristeza y peor aún el arrepentimiento, pues como dijera Pedro Chávez, ojalá y no se arrepienta, porque el remordimiento es serio. Sin embargo, al final de la letra, dicha persona revela que, por su parte, le perdona cierto error al ser amado por haberle hecho feliz en su momento, lo cual nos hace pensar que se trató de un amor donde los dos se equivocaron, pero al final, quien canta es quien se siente y se queda lastimado y enamorado de la otra persona, pues la canción termina con el siguiente juramento, aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tuyo es mi amor. Para hacer más triste la canción de por sí, además del sentimiento con la cual Pedro Infante la interpreta, es acompañado por un solo de violín, instrumento asociado a las melodías melancólicas, haciendo que este bolero sea aún más triste tanto en la letra, como en lo musical. En alguna ocasión, supe que esta se convertiría en la canción favorita de Pedro Infante. Lamentablemente, no recuerdo la fuente de donde supe esto, pero por otro lado, sí existen fuentes que afirman que, en la vida real, fuera de las cámaras, Pedro Infante era un hombre que tendía a la depresión, era una persona que, quienes le conocían de verdad, podían pensar que era alguien antisocial, pues no le gustaban las fiestas y prefería irse a dormir temprano. Era un hombre cuyo mayor placer en la vida, era volar en sus aviones y la compañía de nadie. Le daba por la reflexión, allá en las nubes, donde podía estar alejado de todos sus problemas y de la fama que cada vez le asociaba más. Para concluir, me permito recordar que al final de cuentas y como en el video anterior, esta es solo mi opinión, aunque tal como sucedió con la canción más difícil de Pedro Infante, al parecer muchos estuvieron de acuerdo conmigo en que esta es la canción más triste de Pedro Infante, pues otros canales replicaron mi opinión. Sin embargo, ¿cuál sería para ustedes su canción más triste? Déjanos saber tu opinión en los comentarios y si este video fue de tu agrado, te agradeceríamos que nos dejaras tu like y lo compartieras. Muchas gracias.